Estamos de regreso en esta mañana. Qué gusto poder tener la anuencia de todos ustedes. Voy a hacer una parte y es que ayer cuando estuve, bueno, pues en el galardón Luis Augusto Caminero, recibí tanto cariño de la gente. Muchísimas gracias a Don Eli Pérez, a su esposa. Dicen, no nos perdemos el espacio. Me encanta lo que están haciendo. Muchísimas gracias por esos alientos, esas palabras que la verdad también reconfortan el trabajo. A Luis José Chávez, que decía, me gusta verte, me gusta ver que sigues creciendo. Gracias, presidente. Gracias por esas palabras y la verdad lo hacemos con muchísimo cariño. Creo que, bueno, pues tenemos la sala llena en esta oportunidad porque también llena de información. Pues viene nuestro siguiente invitado a hablarnos también de todo lo bonito que se ve en el espacio. Y es que ciertamente esto ha tenido, pues, una repercusión internacional y aquí en la República Dominicana importante. Todos los medios, pues yo vi a través de las redes sociales, de sus páginas web, lo importante y lo interesante de ver estas imágenes de que el mundo, bueno, pues abra su mente y su corazón a mirar al espacio, a mirar hacia el cielo. Y él es parte de la casa. Qué gusto poder recibir una vez más a Manuel Grullón con nosotros. Y bueno, estamos todos. Está Jesús, está Charis y estoy yo en esta gran entrevista porque la verdad, pues, es también un gran momento para la astronomía. Es un gran momento para la astronomía y para la divulgación de la ciencia en general porque el proyecto del James Webb Telescope es un proyecto global que involucra a más de 20 mil personas de todo el mundo. Nosotros los dominicanos tenemos una fortuna que no todos los países tienen, a pesar de que hay personas de todos los países. Nosotros los dominicanos tenemos una persona en una posición importante de este proyecto que es en el Departamento de Coordinación de Lanzamiento y Operaciones del James Webb, que es la ingeniera Scarlyn Hernández. Ella ha estado envuelta en el proyecto desde hace aproximadamente cuatro años y ayer tuvieron un día súper especial. Todos los involucrados, la parte ejecutiva, la parte de dirección del proyecto, se juntaron para hacer la transmisión de las cuatro restantes imágenes de las primeras cinco que iban a mostrar. La Casa Blanca cambió la agenda. Originalmente iban a ser cinco y la Casa Blanca dijo no, yo quiero mostrar la primera. La más importante la quiero mostrar yo. Ellos son los que financian y siempre se hace así. De hecho, los grandes logros de la Agencia Espacial Americana, NASA, son transmitidos por la Casa Blanca como una especie de exponer la grandeza de Norteamérica, porque en eso ellos sí son los reales líderes. Bueno, y hoy de verdad que... Son grandes dirocuentes en todo. A los norteamericanos les gusta todo grande. Sí, de verdad que hoy recibir a Manuel en su rostro es como muy evidente la emoción, debo decirte. No, hoy yo estoy calmado. O sea, no, no, pero los ojos, el brillo de tus ojos y la emoción con que llegaste al estudio, se notaba la relevancia del momento histórico en el que se encuentran y cómo esto es tan simbólico, tan especial para la astronomía y para la ciencia como bien ha dicho. Todo astrónomo debe estar muy feliz en este momento. Luis, ¿qué representan y para que la gente pueda comprender de este hecho de las primeras imágenes del telescopio James Webb, ¿qué representan para la ciencia, para la astronomía, pero para toda la gente? Mira, para la ciencia en particular y para los astrólomos y astrofísicos que tienen la situación de que tienen que solicitar tiempo en un telescopio para hacer alguna investigación, representa la oportunidad de tener un instrumento súper eficiente que con una fracción del tiempo que necesitabas en otro telescopio, con este vas a poder obtener la data necesaria para investigar tu proyecto. Para que tengas una idea, el James Webb es el sucesor del telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble tiene una imagen muy famosa que se llama la imagen de campo profundo, una imagen donde podemos ver galaxias, cientos de galaxias del universo, que esa imagen al James Webb le tomó, perdón, al Hubble le tomó poco más de dos semanas hacer esa foto, esa imagen. Al James Webb, en la imagen que han mostrado de campo profundo, que supera con creces, la del Hubble hizo la imagen en 12 horas y media. Estamos hablando de pasar de poco más de dos semanas a poco más de medio día para tener información relevante para hacer alguna investigación en cualquier campo que quieras hacer de evolución de galaxias, el comportamiento de granas rojas, de granas marrones, como los globulares, nebulosas de formación planetaria, todo cambió. Entonces, el Hubble, contrario a lo que las personas piensan, perdón, el James Webb, es que tengo el Hubble en mi corazón. Pero seguirá presente, ¿no? Sí, seguirá funcionando un buen día. Ambos estarán, ambos telescopios. Seguirá dando sus frutos también. Seguirá, pero eventualmente ya, porque ya tiene muchos años en un sol, han hecho actualizaciones, pero lo que sucede con el James Webb es que, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, los telescopios y observatorios son herramientas de ciencia pública. Cualquier científico, astrofísico, astrónomo, aficionado de cualquier universidad del mundo que tenga un proyecto que necesite tiempo para hacer investigación, puede presentar ese proyecto para evaluación del comité. Y si el comité entiende, este proyecto es necesario, esto es urgente, esto hay que hacerlo, su proyecto se aprueba. Si el comité lo aprueba, hay que darle tiempo para hacer ese trabajo. Hay que darle tiempo para hacer esa investigación. Entonces, las recepciones de las velocitudes es por orden de llegada. En algunos casos se prioriza el tema, pero generalmente tarda mucho tiempo, porque no son muchos esos telescopios. Y aparte de eso, los telescopios solo se usan de noche, los que están aquí en la Tierra. Pero qué pasa, el James Webb está fuera de aquí. Para el James Webb siempre es de noche. Él siempre va a estar haciendo investigación 24-7. O sea, eso reduce el tiempo de espera de proyectos y propuestas para investigación. Esto cambia todas las reglas del juego, porque incluso ya hay personas de la área del Caribe que tienen proyectos aprobados en Puerto Rico. ¿Cuánto costó ese teléfono? 10 mil millones de dólares en un lapso de tiempo de 25 años. 10 mil millones de dólares en un proceso de 25 años, eso es chele. Chele, dice él, señores. En 25 años. Bueno, es cierto. Pero son 10 mil millones. Pero es ciencia. No es peso dominicano. No, pero es ciencia. Es lo que aporta que usted esté haciendo esta transmisión para muchos canales hoy. Es lo que aporta para que usted o nosotros tengamos medicamentos para atender enfermedades terminales como la que usted comentaba ahorita. Es el tipo de conocimiento que nos ayuda a solucionar problemas. No debería ser un problema. Yo estoy totalmente... No, yo no estoy diciendo eso. No, lo que pasa es que el número es elevado. El número es elevado. Y es un número importante. ¿Cuántas se gasta anualmente con el respeto de los amantes de los animales, que yo también tengo mascotas en comida animal? Muchísimo. Muchísimo. 25 mil. Sí. Te encontraste, ¿no? Sí. Pero yo no lo estoy diciendo, no lo he dicho por mal. Entiendo. Pienso que está bien. No, sí, costó mucho. Hablaba con una persona ayer que hablábamos de este tema y yo le decía, yo soy de los que aman, el dios de la ciencia. El dios de Spinoza. O sea, ¿perdón? Hay un... No, es otro tema, está bien. No, Dios es decir, yo amo al dios de la ciencia y amo que podamos ver estas maravillas, que el Señor nos permita avanzar en términos científicos para poder ver esto y tener alternativas de solución hacia futuro. Y a eso voy. Yo soy de los que pienso que Dios no es limitado. No. Para nada. Y pienso que somos muy egoístas y muy egocéntricos cuando decimos que somos únicos en el universo. Yo creo que no. Este telescopio, ¿podría traernos a nosotros también alguna información en algún momento de la posibilidad de vida en otro sistema? Es correcto. La respuesta es positiva. El James Webb Telescope tiene instrumentación que puede detectar trazas químicas en atmósferas similares a la Tierra con mucha eficiencia. De hecho, una de las imágenes que mostraron ayer era el análisis espectral de un planeta extrasolar, o sea, un planeta que está alrededor de otra estrella, que es un tipo de planeta que no existe en este sistema solar. Es un gigante gaseoso muy caliente. Y las trazas químicas analizadas muestran la presencia de vapor de agua. ¿Y eso que significa vapor de agua? Sí, correcto. ¿Puede haber vida? Correcto. No. En este planeta, puntualmente, quizás no. O al menos no como la conocemos aquí, porque la temperatura es muy alta. Muy alta. Es muy alta. Ahora, el James Webb está dentro de los objetos que va a analizar en su primer año. Hay muchos exoplanetas en zonas habitables. Un exoplaneta es un planeta que gira alrededor de otra estrella como las que vemos en el cielo. Entonces, cada sistema solar tiene una zona que se llama la zona habitable. En el caso de nosotros, la Tierra, nosotros estamos en la zona habitable de este sistema solar. ¿Qué es la zona habitable? Una zona donde el planeta tiene las condiciones de temperatura para poder albergar agua líquida. Según lo que conocemos empíricamente en nuestro planeta, el agua líquida es necesaria para la vida como la conocemos. Y ese es el tipo de vida que buscamos. El James Webb tiene los instrumentos para detectar esto. Y, de hecho, yo tengo un vet, una apuesta con un amigo mío, que eso lo hace el primer año. Que hacen una publicación de, en tal planeta, en tal sistema, este planeta es habitable. Ay, y buenas noticias también para el mundo. Ese tema va a traer una controversia interesante a los debates coloquiales de la gente, porque es como usted dice, ese es el último estado, como el último pic que nos quedaba de exclusividad. Al principio éramos nosotros el centro del universo, no, no eres tú. Al principio el sol es la única estrella que tiene el sistema, no, no eres tú. Al principio la galaxia, nosotros es la única, no, no es la única. Nosotros somos el único planeta que puede obligar vida. Ya ese, ese, vamos a ver. Ya estamos en veremos. Ya estamos en veremos. De hecho, ya sabemos que en este sistema solar puede que haya vida, aparte de nosotros, nota. Una cosa es vida. Otra cosa es vida compleja. Otra cosa es vida inteligente. Y otra cosa es vida inteligente que podamos contactar. Cuando referimos a vida en este sistema solar, me refiero a vida bacteriana, microbiana. O sea, quizá vida compleja en alguna luna de Saturno o Europa porque hay, o Europa en Júpiter porque hay grandes océanos debajo de la capa de hielo. Y ese océano no está, o sea, está con una temperatura que puede ir a arreglar vida por la experiencia que vivimos aquí. Lo que sucede es que la gente cuando le hablan de vida, se imagina extraterrestre como en la película. Sí, claro. Eso es poco probable. Y es el cuento que tenemos por años. Pero, Manuel, yo te quiero hacer la pregunta puntual. Las imágenes que viste, y como bien decía Charis, estás emocionado. ¿Qué fue esa imagen tan grande, tan, que la verdad te maravilló, que dijiste, wow, mira esto que quizás, pues, si no es gracias a este nuevo instrumento, quizás tardaríamos años en poder, pues, llegar hasta aquí. De todas las imágenes, ¿cuál fue la que a Manuel Grullo más se le impactó? No tengo respuesta para eso porque las cuatro me impactaron y me gustaron como a todos los aficionados de manera diferente. Ahora, si tuviera que elegir una, que de hecho ya lo hice para explicarla en las escuelas y a la mayoría de gente, yo elegí la fotografía de Campo Profundo, que es la que muestra galaxias que están tan lejos como 13 mil 100 millones de años. Es como un viaje a la historia, como que... No, ese es el Quinteto de Esteban, esa fotografía de la cámara... ¡Qué bello! ¿Por qué se llama así, Quinteto de Esteban? Porque ahí hay cinco galaxias, ahí tuve cuatro puntos brillantes, pero hay uno de los cuatro que son dos galaxias interactuando, y ese fue el primer grupo de galaxias compactas que se descubrió. En este caso, con el instrumento que se tomó esta fotografía, que es el NIRI, la Near Infrared Camp del James Webb, se pudo detectar que una de esas galaxias tiene un agujero negro súper ultra masivo en el centro porque hay un disco de agresión bastante caliente que brilla. más de 14 mil millones de veces más que la galaxia completa. Mencionas agujero negro. Se ha especulado mucho a través de los años de los agujeros negros para pasar de un espacio a otro, o de una galaxia a otra. ¿Qué hay de cierto en eso? Todavía eso está muy en papel y es muy hipotético todavía. Hay modelos matemáticos que sustentan la posibilidad de que eso exista, pero la ciencia no trabaja con suposiciones. Trabaja con demostración y verificación. Con hechos concretos. Hace 25 años, los agujeros negros eran papel y teoría y modelo matemático. Y muchas películas. Y muchas películas. Hasta que no encontramos una prueba directa física que fue la detección de ondas gravitacionales, no pudimos decir científicamente seguros si existen, hay una prueba aquí directa de la existencia de los agujeros negros. Eso fue hace poco con el instrumento LIGO que se hizo aquí en la Tierra. Eso no tiene quizás poco más de 10 años, que se confirmó absolutamente que los agujeros negros existen. Ahora, esto que usted me dice, todavía no tenemos las herramientas para poder verificar eso, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a lograr. Ahora mismo con este telescopio se va a aumentar muchísimo el conocimiento con respecto a los agujeros negros y otros objetos del universo que tienen los astrónomos como niños cuando reciben un juguete nuevo el Día de Reyes. Aquí hay evidencia de uno. Y aprovechemos para volver de nuevo entonces a la imagen, porque lo interesante entonces es poder interpretar con tu expertise, comprender esta imagen, qué significa lo que está más lejos o con más profundidad, igual lo que brilla mucho, por qué, lo que está en el centro y sus formas, un poco como interpretarlo de la mano contigo. Correcto. Mira la teleguna. Próxima imagen, entonces, acá tenemos todavía el quinteto de Esteban. Ese es el quinteto de Esteban, pero con otro de los instrumentos que se llama MIRI del telescopio, que examina otro espectro de luz. ¿Qué significa cada cosa? Esto que está allí en el centro, son cuatro galaxias. ¿Ves que hay una que tiene dos puntitos brillantes? Sí. Esas son las que son dos interactuantes. O sea, que son cinco. Ahí está el quinteto, son cinco. Por eso se llama el quinteto de Esteban. Ese quinteto de galaxias está interactuando gravitacionalmente y eventualmente, dentro de unos cuantos, siendo muy conservador, millones de años, va a ser un tan solo galaxia. O sea, ellos se van a unir, a compactar. Correcto. Entonces sería el cuarteto. Eso es lo que se presume. No. Eso es lo que dice la data con respecto a los modelos gravitacionales de lo que están haciendo ellas. O sea, por simulación de los movimientos que están haciendo. Y de hecho, tenemos fotografías y tenemos evidencia de que eso es un fenómeno relativamente común en el universo, que de galaxias se fusionen. Nosotros, o sea, no República Dominicana, no la Tierra, la galaxia en la que está el Sol, donde estamos nosotros, se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda dentro de aproximadamente dos millones de años. ¿Y eso qué significa? Que el barrio va a crecer. ¿Vamos a desaparecer? No. Bueno, si de aquí a dos millones de años todavía estamos en República Dominicana, en el planeta, nos merecemos desaparecer. Si todavía en dos millones de años todavía estamos aquí y no hemos ido a otro sitio a colonizar, a crecer. O sea, sería una pena. Pero poco probablemente. Lo primero que yo pienso que debe crecer es la mentalidad de la gente para preservar lo que tenemos. Es correcto. Porque somos tan estúpidos los seres humanos, y me perdonan por lo que estoy diciendo. No, usted está siendo correcto. Que somos los que supuestamente pensamos, pero envenenamos el agua que debemos beber, matamos los animales que no vamos a consumir, somos capaces de cortar los árboles que nos dan sombra y fruto, o sea, tan idiotas como ir a la Amazonía y cortar inmensas tareas de bosque porque hay que hacer nuevas casas o porque hay que vender madera internacionalmente o porque no tenemos claro que mientras más basura echamos, más contaminamos los ríos y menos posibilidades de vida tenemos, hacemos un hoyo donde quiera, lo llenamos de porquería, dañamos las aguas subterráneas y somos capaces de matar por acumular números en un banco. Una de las metas que tiene... Porque, perdón, no es tener dinero, es números en un banco. Una de las metas que tiene la Unión Astronómica Internacional y que instituciones locales como Sociedad Astronómica Dominicana y Clio Astronómico de Santiago está trabajando es usar la astronomía como una herramienta para aumentar o disminuir esa situación y aumentar el awareness como la conciencia de que todo lo que usted hace acá en la Tierra lo está haciendo a formas de vida que tienen los mismos elementos químicos que vino de la misma estrella que lo hizo a usted. Excelente. Vamos a compartir una nueva imagen para ver qué nos dice Manuel. Muy bien. Esta imagen es impresionante. Aunque para nuestro cerebro es bastante difícil imaginárselo de la parte de abajo como que no son montañas, no son montañas, aunque parece, es una gran acumulación de gases de hidrógeno y otros materiales más pesados, donde... Esa nubosidad es, ¿verdad? Es impresionante. Esa nubosidad es una factoría grande de estrellas nuevas y sistemas solares. ¡Wow! El telescopio James Webb mostró dentro de la nube detalles que Hubble no pudo mostrar con respecto a las estrellas puntuales que ya se formaron ahí dentro y que están formando sistemas solares. Van a salir, van a parir. No, espera, espera, espera. Nuevas estrellas. Esa imagen, de un lado a otro, esa nube tiene más de 50 años luz. O sea, eso no es pequeño. 50 años luz, mucho más en ese segmento de la imagen. Entonces... Dame un segundito, ¿cómo se hacen los cálculos de mil millones y 50 años luz? ¿Cómo pueden tener el expertise también de decir en tanto tiempo, en dos mil años vamos a fusionarnos? En dos mil no, en dos millones. En dos millones de años no vamos a fusionar. ¿Cómo se puede hablar de números cuando se mira hacia la galaxia? ¿Cómo se puede hablar de números cuando se hacen este tipo de fotografías? Cuéntanos. Muy bien, mira. Eso se hace usando instrumentos de matemática. Entonces, el espacio que ocupa un objeto en el cielo es lo que se llama como grado angular. Ese grado angular tiene una medida X y con esa medida tú puedes hacer un cálculo con la posición de la Tierra de a qué distancia está. Por lo mismo que lo hicieron en la escuela de la hipotenusa y el ángulo te dice de qué largo es esta línea. Algo similar, pero un poquito más complejo. Con respecto a la distancia, las luces que emiten esos cuerpos tienen una información que es un corrido al rojo y ese corrido al rojo tiene una categorización de tiempo por color. ¿Estás seguro que nosotros sabemos lo que es el corrido al rojo? El corrido al rojo es. El fenómeno Doppler se refiere a que, por ejemplo, en el sonido, cuando tú oyes algo, si tú estás en tu casa y vienes la bobita anunciadora lejos, tú oyes la bobita anunciadora tenuemente. A medida que la bobita anunciadora se acerca, la sonida aumenta. En la luz pasa lo mismo, pero con color. A medida que la distancia aumenta, el color va cambiando. Entonces, tú puedes calcular y tener una medición muy precisa de cuánto ha recorrido esa luz por el color que tú ves en la trayectoria. En el trazo. En el trazo, correcto. Entonces, esa es una de las técnicas que se usa para medir esas grandes distancias. Mientras más cercano es el objeto o los objetos, más preciso tiende a ser el número. Si hay objetos de distancia muy grandes, hay que combinar eso con otros métodos. Excelente. Bueno, de verdad que está haciendo esta, yo siempre digo que cada vez que Manuel viene tenemos como una aula abierta y compartiendo con nosotros, señores, la interpretación, la comprensión de qué significan y, como decíamos, cuál es la relevancia de estas imágenes que a partir de ayer, pues, comparto. Permítame decir algo de esa imagen que estaba ahí. No se ha terminado esto, ¿eh? No se ha terminado. No, no, no. Es que es la costumbre, es la costumbre. Vamos a hacer una cápita, una pausa en esta interesantísima conversación contigo, Manuel Grullón, para ir a la sala de redacción, pero volveremos para interpretar otras imágenes y compartir, por supuesto, otras informaciones. Permítame decir algo. Sí, claro. De esos layos, Manuel decía, se pueden hacer cálculos de, hasta para saber de dónde vienes. Eso es un asunto de creencias y de, bueno, yo... Fuera de cámara te voy a dar detalle eso. No, no, tranquilo. Esa es la perspectiva física. No estoy hablando... Tienes una manera de pensar, yo tengo otra, yo te respeto como científico y muy bien, pero yo creo que yo fui creado. Yo no estoy diciendo que no fuiste creado. A mí, yo no puedo abordar desde una perspectiva científica que tú hayas sido creado o no. Ahora, yo puedo abordar el método que quien tú crees que te creó haya usado, porque ese es el que la naturaleza muestra. Y el calcio que está en los huesos tuyos, el hierro que está en tu sangre, vino de polvo de estrellas como esa imagen que vimos ahí. O sea, eso que vimos ahí era como éramos nosotros, el sistema solar del Sol, hace 6 mil millones de años. El Sol salió de algo así. Es lo que vemos en la naturaleza. El Dios en el que yo creo, pienso que es capaz de eso y mucho más. Yo no estoy diciendo que no. No, no. Yo solamente estoy diciendo algo. Al final es dueño de todo, señor. En las imágenes que desde ayer la gente está viendo a través de las redes, de las plataformas también informativas, imágenes compartidas por la NASA gracias al telescopio James Webb. Te quiero preguntar, Manuel, y vamos ahora a interpretar junto a ti otras imágenes. Entonces, estas imágenes, ¿qué responden? ¿Qué respuestas a incógnitas empiezan a despejarse? Muy bien, muy buena pregunta. Con respecto, por ejemplo, a la fotografía de campo profundo, se están viendo ya detalles en galaxias muy lejanas de hasta 13 mil 100 millones de años en los que en ningún instrumento anterior al James Webb podría medir o tener información. El James, con telescopios anteriores como, por ejemplo, el Hubble, nosotros las galaxias más lejanas que podíamos ver eran, como decir, niños de 10 años, un preadolescente, ¿no? Entonces, ya con el James Webb, las galaxias que vamos a ver, las vamos a ver inmediatamente salida del vientre, o sea, de galaxias bebés de menos de un año de edad, como si fueran humanos, me explico. Estamos hablando que se calcula que la edad del universo es aproximadamente 13 mil 800 millones de años. ¡Wow! Bien, con el James Webb vamos a poder ver galaxias que están a apenas 250 millones de años después del Big Bang, o sea, bajando tres unidades de cero. Excelente. De 14, de unidades de mil a unidades de centena. Es literalmente un viaje hacia atrás. Nota. Eso no lo hacen solo los telescopios. Tus ojos también lo hacen. Siempre que ves al cielo, estás viendo al pasado, la luna un segundo, el sol ocho minutos, la estrella más cercana a cuatro, la estrella Siriu-8, la galaxia Andromeda dos millones. Tú siempre que ves al cielo, estás mirando como esos objetos eran en el pasado. No los estás viendo como son ahora, porque la información, la luz tiene que llegar a ti para tu percibir. Es lo mismo como el ejemplo de un trueno. Cuando ves la luz y una tormenta eléctrica está a muchos kilómetros, tú ves la luz inmediatamente, pero luego de un tiempo escuchas el trueno. Tú estás escuchando un sonido de un evento que ya sucedió, no que es actual, ¿entiendes? Tú estás recibiendo la información. Claro. Así con el cielo, pasa, también pasa. Esta imagen que estamos viendo. Esa imagen es... ¿Podemos poner la anterior, por favor, señor director? Esa imagen es simplemente, para que tengan una idea... Bella. Esa es la favorita. Esa imagen en el cielo es del tamaño de un grano de arena. Se te hacen agua los ojos. O sea, un grano de arena en tu dedo, puesto hacia el cielo, el grano de arena tapa del cielo el tamaño de esa imagen. Y esa imagen tiene cientos de galaxias a diferentes distancias de aquí. Con esta imagen, que es la primera que el telescopio muestra de este tipo, es como quien dice, esto es un ensayo. O sea, esto es lo que han puesto a los astrónomos y a los aficionados como yo, a como a efervecer, Dios mío, están aprendiendo a usar el instrumento y ya esto supera todo lo que hemos visto antes. En esta imagen se pueden ver galaxias que estaban formadas, o sea, y lo estamos viendo hoy. La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Hay galaxias de hace 13.100. Del doble del tiempo que tiene este planeta formado, no el doble del tiempo que tiene los humanos y la forma de vida aquí, porque eso es otro tema. Entonces, en esa fotografía se pueden ver algunas estrellas también que son de la Vía Latina, las luces que tienen como puñitas. Pero esa estrella fantástica que sobresale por encima de todos, ¿por qué? Porque está muy cerca. Esa está aquí. O sea, esa galaxia, esa estrella está aquí, en la misma galaxia que estamos nosotros. No Sistema Solar, en la galaxia. Y por eso se ve así cerca. Todo lo demás que está en esa fotografía, y nota que pueden descargar esa fotografía de la sociedad de NASA en alta resolución, y hacer zoom, en las zonas oscuras comienzan a aparecer más galaxias puntitos rojos. Y ahí vamos con lo que hablábamos al inicio por Zoom. Buena pregunta. ¿Por qué son rojos? Porque son viejísimos. Están hacia muy atrás y el color rojo. Son una especie como de yo en relación a ustedes dos. Bueno, somos todas unas estrellas aquí, los que estamos aquí. No, pero yo estoy hablando de edad. O sea, que allí los colores importan. Perdóname, ¿cuál es? Sí, cada color tiene una interpretación particular. Sí, claro. Muy buena pregunta. Vemos azul, vemos blanco, vemos rojo, vemos naranja, amarillo. Es correcto. En las estrellas, por ejemplo, los colores te hablan de la temperatura de la superficie y la edad. Una estrella como el señor sería roja. Y una estrella como ustedes... Madura. Yo soy rojo. Y una estrella como ustedes sería de color blancuzco, azul o amarillento. Ah, en esos tonos. Correcto, en esos tonos. Y un rojo intenso. Porque mira, vemos también que se destacan entre el blanco algunos puntos amarillos. Esos puntos amarillos son elementos que están relacionados a diferentes asociaciones atómicas de hidrógeno. En el caso de la imagen primera que vimos, toda la nube que vi y que les expliqué donde se forman estrellas, la mayor cantidad de ese material es hidrógeno, de lo que la mayoría de estrellas están hechas cuando son jóvenes. Cuando esas estrellas se forman, toman todo el hidrógeno de esa nube y los materiales pesados que quedan comienzan a interactuar gravitacionalmente con la estrella alrededor y forman los planetas. De esto hay fotografía. Esto no es asociación. A la imagen anterior. Correcto. Esa imagen. Esa nube es el material que las estrellas toman como para crecer. Es como decir un niño comiéndose todos sus vegetales y su carne. Es lo que se va a hacer que crezca y sea viable. Y se fortalece, correcto. Así es. Hablábamos de mirar hacia el cielo. Tiene el ser humano mirando hacia el cielo toda la vida, pero desde el famoso Galileo Galilei, 1610, se comienza a utilizar este instrumento de los telescopios. Y entonces ahí comienza con ese instrumento apoyarse de ver hacia el cielo de mejor precisión. La historia que nos dieron en las escuelas queda totalmente obsoleta a lo que hace, qué sé yo, 20 años atrás, 25 años atrás, pues el mundo cambió. ¿Y de qué manera? Y es que ciertamente, pues la tecnología ha avanzado de una manera vertiginosa. De 1610 a la fecha es mucho lo que ha cambiado y sobre todo en tan poco tiempo. Muy poco tiempo. Este nuevo instrumento que está colocado ya, como bien dices, no necesitamos esperar la oscuridad, sino que está oscuro siempre. Obviamente veremos en mayores reportes con cuánta frecuencia veremos imágenes nuevas que la NASA les brinda al mundo y sobre todo a conocedores como tú de astronomía para también, pues, visibilizar un poco más en detalle las galaxias y lo que obviamente fuera de este planeta, pues, nos brinda el universo. Y que puedan seguir creciendo en el conocimiento. La Agencia Espacial Europea, NASA y otras instituciones envueltas en el proyecto James Webb, tienen una meta con el James Webb y es hacer del James Webb un personaje público. Un instrumento que inspire la nueva generación de científicos, astrofísicos, astrónomos y matemáticos y que aumente ese número, porque hay que aumentarlo. En el mundo, la cantidad de personas que hacen ciencia pura es espeluznantemente baja. O sea, eso es muy peligroso, porque entonces pone el conocimiento y el progreso en la mano de un grupo de personas que... De muy chingente. De muy chingente. Entonces, a manera que hayan más científicos, que hayan más personas que hagan ciencia pura, que son las que generan los conocimientos para desarrollar patentes, tú vas a obtener más progreso y vas a obtener más acceso a servicios o contenido de educación de calidad. ¿Nosotros cómo estamos aquí en el país? A propósito de tu comentario, ¿cómo estamos en personas, en jóvenes, en profesionales que se dediquen a estudiar, por ejemplo, tu carrera? En este país no sé de astronomía. Quiero hacer una observación y humildemente agradezco que cada vez que vengo me dicen, no, está con nosotros el astrónomo Manuel Grullón. En República Dominicana, astrónomos graduados de universidad con doctorado Bricio Cañe, Maite Vázquez y José Manuel Jesús Marcano. Esos son los únicos tres astrónomos que tenemos de universidad actualmente, que yo sepa. Astrónomos. Yo soy un humilde divulgador científico y aficionado a astronomía que he tomado cursos, talleres y diplomados y ahora en la IAU nos están dando entrenamientos para hacer esto. ¿Y por qué hago esto? Porque yo entiendo que es importante que la gente sepa que somos pocos, somos solo tres. De los tres hay dos mujeres, bien, curos por ustedes, pero tenemos que aumentar ese número. Hay ingenieros y personas que trabajan relacionados a campos de ciencia puras, sí, pero este telescopio busca aumentar eso. ¿Por qué? El interés. Porque cuando tú puedes, tú buscas la correlación. En los países que tienen mejores cuerpos de disciplina científica también son los menos corruptos. También son los países que tienen un sistema democrático muy eficiente. También son los sistemas que tienen los mejores sistemas de salud. Este país tenemos tanto problema, quédate ahí. Nota, todos esos países pasaron por un proceso histórico como el que estamos nosotros ahora. Si ellos llegaron, lo único que nos impide a nosotros llegar es el enfoque y ponernos para eso. Y si hay una cosa que el dominicano lo logra, se propone lo logra y creo que... Manuel, yo tengo una tesis que es donde hay orden es muy difícil robar. Es cierto. Donde hay orden es muy difícil dañar. Porque cuando se crea una estructura organizada, todo el mundo defiende lo que tiene orden porque nos impacta de manera positiva a todos por igual. Claro, en el caos, en el caos, los bandidos que pueden decir que son señores, son los... Porque en países como este, lamentablemente, el que tiene dinero es un don. El que tiene conocimiento es una porquería. Es feo lo que estoy diciendo. Es feo, pero esa es la verdad. O sea, conozco un montón de gente que lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene es dinero. Pero tienen un montón de gente trabajando con ellos que los adula, que no son capaces de reunirse y emprender un proyecto propio. Y vivimos en un país donde tú eres un funcionario público y si tú no sales con dinero, tú eres un idiota. Es así. ¿Me entiendes? Sí. Lamentablemente. Países que tienen orden, los vemos, que tú nunca los ves metidos en absolutamente nada. Porque es como si vivieran independientes. ¿Me entiendes? En otras realidades. En otras realidades. Hace tantos años que tuve la oportunidad de ir a Suecia, por ejemplo. Y estamos terminando, yo sé. Pero cuando digo esto, a una persona de 60 años se le dignifica la vida. Los niños nacen y tienen la educación real, real educación asegurada. Y de forma gratuita. Y de forma gratuita. Entonces, cuando tú tienes esto, que tú tienes la vida asegurada, ¿cuál es la necesidad? Ser creativo es más fácil. Es más fácil. Claro que sí. Pero además cuando te incentivan. Aquí desde chiquito tú estás embromando con una cosa. Muchacho, no inventes. O sea, ¿cómo queremos científicos? Eliminar esa frase de nuestro laboratorio. ¿Cómo queremos científicos? Se está empezando a dar robótica en algunos lugares en este país. Ahora. Y no, y gracias que lo están haciendo. Porque también tenemos entonces que agradecerlo. Hablé feo. No, no. Se necesita decir esas cosas. Hay una boca llena de mucha sabiduría y sapiencia. Además, es una realidad que vivimos. Pero qué bueno que también se está comenzando. Es difícil los comienzos. Bueno, pero ahí vamos. Y la verdad, Manuel, siempre es un gusto tenerte. Sabemos que te vamos a tener con mayor frecuencia.